Prefiero molestar con la verdad, que complacer con adulaciones. La amistad siempre es provechosa, el amor a veces hiere. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Las dificultades fortalecen a la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. No es la escuela, la que nos enseña, sino la vida. Pobre no es el que tiene poco, sino el que mucho desea. Prefiero molestar con la verdad, que complacer con adulaciones. La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Trata a tu inferior como quieras en tratar por tu superior. No importa más lo que tú piensas de ti mismo, que lo que los otros opinen de ti. La recompensa es una buena acción y saberla he hecho. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Y ya está.